Otras amenazas hacia mis hijos, que eso no lo pueda permitir. Lo que quiera la señora, siempre se lo dije, lo podemos arreglar. Al parecer la cantante y actriz mexicana Sherlyn está causando revuelo en todos los medios de comunicación. De por sí nos sorprendió bastante el año pasado anunciando que estaba embarazada y que se iba a convertir en mamá gracias a que fue a una clínica de inseminación artificial. Ahora es Jorge Clarividente, quien le está denunciando públicamente, asegurando que Sherlyn mintió respecto a que tuvo a su hijo por inseminación artificial. Y que fue precisamente él quien le ayudó a que quedara embarazada. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pamasas de Cerca. Sherlyn causó bastante controversia en diciembre del 2019, al decirnos que se iba a convertir en mamá, cuando se sometió a un procedimiento de inseminación artificial. En ese momento muchísimos chismes empezaron a surgir, preguntándose principalmente quién era el papá. Sherlyn siempre aseguraba que Dios era el padre de su hijo, pero que fue gracias a un donante que ella pudo embarazarse. Después el pequeño André nació el 30 de mayo del 2020. Desde ese momento la vida de Sherlyn parecía perfecta. Pero ahora esta actriz mexicana es denunciada por Jorge Clarividente, ya que él mencionó que Sherlyn mandó a varias personas para arremeter en su contra. Pero lo más impactante fue que mencionó que Sherlyn había mentido acerca de que tuvo a su hijo gracias a la inseminación artificial. Jorge Clarividente dio a conocer que interpuso una demanda en contra de Sherlyn, debido a que nuevamente volvió a mandarle advertencias, y no solamente a él, sino también a sus hijos. Y él, a través del programa Ventaneando, aseguró que no está dispuesto a permitirle estas cosas, mencionando, Además, ella mintió sobre su embarazo. Jorge, quien es de oficio vidente, hizo público que su integridad ya se vio afectada, ya que en varias ocasiones Sherlyn le ha mandado varias advertencias, una de ellas a través de teléfono y otras más por redes sociales. En la entrevista con Ventaneando, Jorge Clarividente también mencionó, Eso no lo voy a permitir. Lo que quiera la señora siempre se lo dije. Lo podemos arreglar mutuamente. Platicando por llamada. Se afectó mi integridad personal. Ya remitieron físicamente en mi contra. En esta misma entrevista, Jorge Clarividente dio a conocer un mensaje que supuestamente Sherlyn le mandó, el cual dice, Deja de estar hablando. Tú no eres nadie. Nadie te va a creer. Yo soy la famosa. Tú solo lo que quieres es cámaras. Al fin y al cabo eres una migaja. Esta contienda mediática no es nada nuevo, ya que empezó desde principios del 2020, cuando él aseguró que Sherlyn lo había buscado para practicarle trabajos de brujería. Además, él también manifestó que la actriz, gracias a que se sometió a varios procesos quirúrgicos, porque no podía quedar embarazada. Ella solamente pudo conseguirlo gracias a que él la ayudó. Ya en este momento todos estamos con la boca abierta, pero espérate a escuchar lo que dijo al programa Ventaneando. Muy seguro de sus palabras, Jorge Clarividente mencionó, Sherlyn se operó varias veces para poder ser mamá. No podía. Por mi sabiduría, mi conocimiento. A ustedes se los digo por primera vez. Yo le ayudé a que saliera embarazada. Por medio de mi conocimiento. Por medio de rituales y hierbas que yo le mandaba. Él aseguró que mientras el público y los medios de comunicación conocen bastante bien a Sherlyn, él, a quien conoce a la perfección, es a Montserrat. Y por si no lo sabes, Montserrat es el segundo nombre de Sherlyn. Esto nos da a entender que en realidad él conoce a la persona, y no a la figura pública que todos nosotros conocemos. O al menos eso quiso dar a entender. Para finalizar con esta entrevista, Jorge Clarividente mencionó, Le voy a quitar la máscara. Yo sé quién es el papá. Es una persona multimillonaria. Pronto sabrán todo, porque tengo la molestia de que se haya metido con mis hijos. Jorge también quiso aclarar que antes, únicamente lo que pedía era una disculpa pública por parte de la actriz. Pero ahora él está exigiendo justicia, reafirmando que la actriz fue su amiga y que recurrió a sus servicios. Y es que por si fuera poco la revista TV y novelas, publicó una supuesta conversación de WhatsApp entre Sherlyn y Jorge Clarividente, en donde Jorge aseguró, La señora dice que no me conoce. Si me conoce, les paso todos los WhatsApp. No fue mi paciente. Yo fui su íntimo amigo. Y tengo pruebas de todo. Hasta este momento Sherlyn no ha salido a dar alguna declaración. Pero en cuanto lo haga, te prometo hacerte un video inmediatamente. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de las declaraciones que dio Jorge Clarividente? ¿Crees que Sherlyn salga a decir algo al respecto? ¿Qué crees que pase con la demanda? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.